En el Consejo de Popayán se llevó a cabo una sesión sobre la socialización del porcentaje de ejecución del presupuesto participativo que vienen realizando las diferentes juntas de acción comunal. En dicha sesión ordinaria del presupuesto participativo estuvieron presentes las secretarías de infraestructura y de gobierno, al igual que los presidentes y presidentas de las juntas de acción comunal de los barrios que tenían participación. A ver, lastimosamente quedó en parada. Nosotros teníamos un presupuesto participativo para el 2020. Si nosotros, la comunidad, cuando hicimos la propuesta, lo hubiéramos podido realizar, créanme que el salón comunal en este momento estaría funcional. Inicialmente nosotros, de manera particular, costaba 53 millones de pesos, que fue lo que nos ganamos en esa época, 53 millones de pesos. Estamos hablando del 2020. Infortunadamente, el año pasado se hicieron algunas obras y lo que ustedes pueden ver, yo creo que van a tener acceso a las fotos. En eso fue que quedó el salón comunal. Se supone que hay un sobrante, digámoslo así, por parte de infraestructura, nos comentan eso. Pero realmente eso no va a alcanzar para ejecutar el primer piso del salón comunal, como fue lo que nosotros nos ganamos. Se suponía que no nos dejaron ejecutarlo a nosotros las juntas porque nosotros, como juntas, no íbamos a garantizar la funcionalidad. Eso fue lo que a nosotros nos dijeron, que por eso lo hacía el municipio. Pero, infortunadamente, no fue posible. Ahorita, ¿qué pasa? Nos ganamos un presupuesto para esta vigencia, pero eso era para que nosotros hacer como el segundo piso. Cuando nosotros hicimos la cotización para el primer año, para la vez que nos lo ganamos, se suponía que nos lo iban a entregar con plancha. De manera particular, estoy hablando, ¿no? Con plancha y completamente terminado. Eso nos alcanzaba el dinero para esa época. Pero, infortunadamente, luego, entonces, acá, como lo hizo el municipio, ya no alcanzaba para la plancha. Le quitaron, entonces, que tenía que ser nomás con techo y que nos lo iban a entregar así, funcional. Pero ese es el momento en que no hemos podido tener nuestro salón comunal. Bueno, con tristeza, vemos cómo el presupuesto participativo de vigencia de 2022 todavía no ha sido ejecutado. Por cuanto nosotros en Asamblea aprobamos para un fortalecimiento de la Junta, ¿cierto? En el momento tampoco ha sido solucionado el tema. Nosotros pedimos que, por disposición del Ministerio del Interior y del presidente Petro, que las juntas manejemos estos presupuestos, por supuesto, supervisados con la alcaldía. Hasta el momento no hemos sido escuchados. También tenemos otro presupuesto de vigencia 2024 con cámaras, donde nosotros cada cámara nos cuesta de 13 millones una sola cámara por tecnología, será, no sé. Donde nosotros vemos que nuestro presupuesto está mal invertido, porque con 38 millones podemos llevar un mal número de cámaras que nos dicen de aquí, desde la alcaldía, que son dos únicamente. Bueno, pues, desgraciadamente nos ha ido mal a nosotros como Junta de Acción Comunal del Barrio Olivares del Norte, porque nosotros postulamos 50 millones para unas cámaras que nos darían beneficios para nuestro barrio de seguridad. Pero, ¿qué pasa? Hasta el momento, pues, con 50 millones recibimos solo tres cámaras, de esas cámaras están inactivas, y donde nos dicen en este momento que con las cualidades que venían ya no las van a entregar. Entonces, hasta el momento han pasado seis meses, donde ha habido un incumplimiento por parte de ETB, que fue la que fue el contratista, que, pues, la Secretaría de Gobierno y el municipio, pues, contrató. Entonces, hasta ahora, pues, no hemos tenido solución, hemos estado, pues, en toda la Secretaría y con ETB tratando de que nos solucionen, o que de por fin, pues, ya se dé un reglamento que nos puedan bajar esas cámaras, y de pronto nosotros ese presupuesto lo podamos utilizar en un bien común que de verdad pueda beneficiar la comunidad. ¡Gracias!